Hola gente, espero estén bien, mi nombre es Alexander y en el video de hoy les traigo una partida, una partida ¿Qué digo partida? Partidaza de 17 kills en solos En la partida llevaba el combo más tryhard actualmente, que es la Kilo y la MP5 Y próximamente las traeré en un video No les quiero hacer muy larga la intro, así que comencemos Ok, vamos a ver donde podríamos caer No hay ningún lugar en donde vea una lupa Bueno, aquí puede ser Vamos a caer ahí Si quieren agarrar una clase, definitivamente tienen que ir ahí Vamos a ver Pobre hombre Ay, hijo de su pinche madre Espero que noto una escopeta Donde cayó Ok, ya sé dónde estás Ish La última balita Y se me robaron lo que viene siendo el Qué mal, en serio Se me robaron el Ok, aquí tenemos un enemigo Vamos Vamos, vamos, vamos Ya estás de huejón No, si es tonto Una placa Qué vida Donde está Donde está Sé que se había metido por ahí Se había metido por ahí Bien Mi arma favorita del juego Qué muy bien Empezamos bien Empezamos bien Vamos a cambiar esto por esto Tenemos a alguien en este carro Qué mal Qué mal, en serio Hubiéramos dado desde un principio con esto Y tal vez hubiera sido distinto Ok Ok Todo bien, ¿verdad? Ok Ok Tenemos aquí Qué bien Justo, justo Lo matamos Podemos ir a por la clase Vamos a ver en cuál podemos ir Podemos ir a esto No sé para qué es eso Así que no lo vamos a hacer A la verga Bien 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 Y vamos a por esta clase Que está aquí justo enfrente Rápido Que ya nos hicimos mucha skill Sí Ya llamamos la atención De muchísima gente Y vamos a agarrar esto por varas Paso de que se llegue a necesitar Qué mierda Qué es eso de entregar un contrabando Ok Ok Vamos a tirar esto Ok No, está lejos El otro lo tenemos justo Aquí Vamos a ir a por nuestro carro Y vamos a seguir intentando matar a esta gente Bueno, el otro sí está bien lejos Aquí está bien lejos Aquí doctor de animación Y UAV Ok Vamos a ir a por este mago Bien Bien Ahora podemos ir a comprar otro par de UAVs Y seguir buscando gente UAV seco Regresamos a la base para reavancecernos UAVs Bueno, solo uno la verdad Y nos vamos de aquí Tenemos gente Tenemos dos de hecho Y se están dando justamente Ok, todo bien Debí comprar otro UAV Ok, vamos a ver dónde está este otro mago ¿Será que lo tenemos? Sí, está cambiando definitivamente ¿Dónde está? Ah, ya te vi Véngase para acá por favor Cuidado con eso Cuidado con eso Que hijo de puta Sal con este tipo de mago Es en serio Como campeán de esa forma En serio Ok, alguien va a caer Ya me voy mejor El error con una de estos Es perder el tiempo La verdad O sea, es que Ya no tengo ni siquiera Qué puto susto Me acabo de pegar este mago Ok Ok Ah, no, no, no No Vamos a ver Agarramos esto Y nos vamos Ah, no Sí está bien lejos Ok, bueno Esto está más cerca Qué mierda Ya desperdiciamos el UAV Ah, su pinche madre Ok El hombre no nos ha visto Bien Bien Qué mal Metemos estas flaquitas Qué suerte la mía En serio No sé qué habrá sido eso Pero bueno Fue un Pinche suerte Que no me la creo todavía Deberíamos ir a por un carro No veo que haya mucho cerca La verdad El más cercano Sería como este Y tal vez una tienda Aquí no hay gente Sí, efectivamente Tenemos a alguien Ok, ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, hijo de su madre Ah, hijo de su madre Sí lo tenía ahí En corto Venga, esos son los errores Que no se tienen que cometer Porque Se hacen perder una partida Ay, ahora Por favor Tíreme una clase Rápido Por favor Por favor Ok, quedan 20 personas El problema es que Ok, ah, ya sé Dónde puedo ir Parece que ahí mate a varia gente Entonces tal vez tengan algo bueno Esperemos que no haya gente La verdad Ok, ahí tenemos a uno Que nos va a empezar a dar alas ya Ok, qué jeto que no nos esté dando Ah, con razones Que nos estaba apuntando En realidad Que verga No tenemos nada Somos unos pobres hombres Con armas de mierda Bueno, podríamos bordear ese mae E irle Y este compa está agarrando la clase Bueno, no viene hacia nosotros Entonces mejor intentamos darle la vuelta Sin llamar mucho la atención No pasa nada Ok, lo tenemos de espalda al hombre Lo tenemos de espalda Lo tenemos de espalda Lo tenemos de espalda Ahora, ¿quién sabe dónde lo tenemos? Está aquí Campeando algo ¿Dónde rayos está? Ah, que sale en serio Podríamos ir a la clase Está un poco lejos No le voy a decir que no Y nos quedan 11 segundos para rotar Ok Ok, qué pinche suerte Vamos a ver qué hay por aquí Vamos a ver qué armas tenía Sensor La kilo Y nos vamos Si lo hubiera de todas formas No nos saldría Tenemos lo que viene siendo el fantasma Ok Perfecto ¿Dónde hay gente? Es mi pregunta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito saberlo Tenemos 11.000 de dinero Pero no podemos comprar nada En este momento Ok Es posible que haya gente Aquí campeándonos Yo sé que sí Bien Ok, vamos a hacer Tenía MP7 Metemos las placas Vamos a meternos aquí Y agarramos esto que está aquí Y por puta me van a estar metiendo Ok, nos vamos a quedar aquí tranquilos La verdad Ok, por puta sal Casi nos mata Ok, ok, tenemos la máscara táctica Para poder contactarlos Con el UAV, no parece Si me tiembla la voz es porque estoy cagado Perfecto Solo nos queda uno Nos tocó cerrarle la zona Pero bueno, todo bien, si se puede ganar Si se puede ganar Si gana esta madre me pongo eufórico Como no tiene ninguna idea Bueno, sabemos que el hombre está ahí Vamos a escondernos por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pinche vida la madre Ok, lo tenemos Lo tenemos ¿Dónde está? Ok, por aquí está Se está comiendo la zona Se está comiendo la zona Que buena partida ¡Partidaza! 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 ¡Ay! ¡Qué bien! ¡17 kills! ¡17 kills de partida! Y nada gente Espero les haya gustado un montón La partida Tanto como a mí editarla Si es así Denle like Suscríbanse Y compartan el video Que me ayudaría muchísimo a crecer Y nos vemos en la próxima Hasta luego